Esta moto, motociclista, que pasa de largo, se lleva por delante la rotonda y termina en el suelo. Espero que no hayan sido graves las consecuencias, parece que no. Pero, ¿qué pasó ahí? No sabemos, perdió el control, se distrajo, algo sucedió. Ahora van a ver ustedes que viene otro motociclista a asistirlo allí. Pero miren, pasa un patrullero y detrás la moto que evidentemente no ha advertido que estaba el cordón allí de la rotonda y pasó de largo. Esto es registrado por el Centro de Operaciones y Monitoreo, que registra todo. Es el gran hermano de Junín, así que pórtense bien porque están todos registrados. ¡Suscríbete al canal!